Estamos listos hermanos y hermanas para traer los nuevos vehículos al garage Y si, Frankin está conmigo, se casó el día de ayer Se casó, link del video en la descripción Frankin está casado y tiene una nueva casa, pero la esposa de Frankin no puede saber que él consigue autos de esta forma Y nosotros vamos en camino por el primer vehículo, el primer Razer Can-Am 4x4 Como ustedes le quieran decir Entonces voy por ese vehículo, lo vamos a tomar prestado, obviamente prestado Lo vamos a poner en el garage, porque en total son 4 vehículos los que vamos a conseguir el día de hoy Ya saben, nivel dificultad básico, intermedio, medio y avanzado Espero lograrlo, creo que cuento con la habilidad suficiente para obtener estos vehículos Vamos a ver que tan cierto es Ok, acaban de llamarme, me dijeron, el primer vehículo lo hemos localizado Lo tienen los salvavidas de la playa Pues bueno, no se diga más, vamos para allá YOLO Esperen, no, 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 olvídelo No No pasa nada mi gente, solamente unos rasponcitos en la cara, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando, que es lo importante Hay bastante gente, eso está bien, ¿no? Nos podemos pasar desapercibidos, sin que nadie se dé cuenta Me siento como si estuviera aquí realmente, pero bueno, venimos enfocados Oh, sí, ahí está, ahí está Voy a pasar por aquí como si fuera una persona normal No, no, no corras, no corras, no corras, ok Tranquilo, viendo los autos Hay bastantes personas ¿Cómo los voy a despistar? No lo sé, Rick, están viendo todo, están observando prácticamente todo Puedo llegar y simplemente agarrarlo No creo que me suceda nada, la verdad, así que lo voy a intentar Lo más probable es que me pongan estrellas, pero no pasa nada, oiga Vamos a intentar agarrarlo En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Eh! ¡Me quieren golpear! Voy a agarrar este vehículo sin que nadie se dé cuenta ¡Hola! ¡Hola, señores! ¡Adiós! ¿What? Esto fue más fácil de lo que yo creía ¿Por qué nadie se movió? ¡Abran caminos! ¡Vámonos! ¡Tenemos el carro! ¡Abranse todos! ¡Ten, ten, ten, ten! A ver, hay que verlo por dentro ¡Wow! ¡Épico, eh! ¡Uh! ¡Derrapó muchísimo! Creo que ya sé por qué Porque es un vehículo para arena Entonces, al estar en la calle, pues no tiene tanta atracción ¡Uh! ¡No manches! ¡Vean cómo quema llanta! Voy a atar a la raya sin llegar a mi casita Misión sumamente importante Llegar a la casa 2. Guardar el vehículo 3. Que no nos agarre la policía Tenemos dos estrellas en este momento ¡Es en serio, señores! ¡Uh! ¿Por qué salió volando del auto? Lo bueno es que cada vez estoy más cerquitas de mi casa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¿Vieron eso? Sí, ya he tomado Clases de manejo Vamos a irnos derechito Vamos a seguir el camino Sin que la policía nos vea Para poder obtener este vehículo En nuestra casa Que está muy cool ¡Eh, miren! ¡Ya perdí a la policía! ¡Perfecto! Ahora simplemente sigo conduciendo Estoy a una cuadra de mi casa ¡Es increíble! Tengo el vehículo nuevo Y eso que aún Nos faltan tres más O sea, va a estar súper épico Oigan, me gusta este carro, ¿eh? Me gusta Está bastante cool Está bastante... Curioso, ¿no? Está gracioso aparte Lo bajamos Lo dejamos por aquí O sea, es un mini camioncito Vean esto Oigan, sí, es un mini camioncito ¿What? Pero bueno Los siguientes nos están esperando Salimos quemando llanta Porque nos espera Un nuevo vehículo Dicen por ahí los rumores Dicen, dicen Que es un canam Vamos a ver Qué tan cierto es eso Espero que sea El de dos plazas Porque a mí me gusta ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿El canam de dos plazas? ¿O el de cuatro? Llevamos en ruta Para obtener los vehículos Bueno, solamente uno, ¿no? Aunque no estaría nada mal Conseguir un equipo Y agarrábamos de cinco, seis En cada rumbo de autos Eso sí estaría muy épico Entonces, ahora Simplemente voy a seguir manejando Por este camino ¿What? ¿What? ¿Qué es eso? Ok, lo bueno es que me he conseguido Un dron para ver si es cierto Que están todos ahí, ¿no? Así que Nos ponemos por aquí estratégicamente Y en tres Dos Uno ¡Vámonos! ¿What? Otro Oh, sí, baby Oh, sí Miren nada más Ahí están los canam Oh, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidadito Con lo que estoy viendo Ok, ellos no Oh, ok, 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 ok Cuidado, ¿eh? Primero va a ser la camioneta Primero, al parecer, va a ser la carrera de los racers Y luego la de los jeeps Oh, ok Vamos a entrar Estoy en una ubicación estratégica Para acabar con todos los que se pongan En mi camino Ok, aquí voy a uno Ya no está Ahí quedan los racers Los canames están solos Perfecto Ya no hay nadie por aquí Ok, me voy a seguir moviendo Y viene un tipo, ¿eh? ¡Pum! ¡Tómala! Para tu casa, hermano Y ahora me tengo que apresurar Antes de que me vayan a poner estrellas Antes de que vaya a suceder algo Voy a tener que bajar de aquí Conseguir el vehículo Y creo que va a ser mucho más fácil Que hace un momento Oh, 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 oh Lo tengo, lo tengo Adiós ¿Una estrella? No, no, no Queda uno Les dije, les dije, les dije Ahí está, ahí está ¡Uh! Perfecto Ahora Espero que sean todos, por favor Porque me queda un cuartito de vida Y la policía no tarda en llegar Saco nada más Y nada menos Que esto Los asusto que todos salgan corriendo Porque necesito que despejen el área Ahí está Ese tipo no se mueve ¿Por qué? Ahí está Ya se va, ya se va ¡Perfecto! ¡Oh! Lo atropeí ¿What? Agarro el racer Me voy de aquí Espero que ya nadie me vaya a interceptar Porque si no sería mi final Ahora sí El de la llanta El de la llanta El de la llanta está bastante cool ¡Wow! Vean esto, chavales ¡Épico! Ahora creo que tengo que saltar por aquí ¡Yoló! ¡Vámonos! ¡Giránimo! ¡Lo tenemos! ¡Ándale! Es bastante cool tener un racer en GTA V Ahora Lo voy a llevar a mi casa Tranquilamente Después de horas puedo confirmar Que la policía ha sido perdida Tenemos de nuestro poder En total Dos vehículos Pues bueno El vehículo llegó un poco Dañado, ¿no? Así que lo vamos a mandar a arreglar Igual que el otro Y ahora sí El que viene No hay obstáculo No hay lugar Al cual no pueda llegar Me espera mi contacto En un helicóptero El cual Me será prestado Para interceptar A un equipo en ruta De racers Así que Vamos para con mi contacto A recibir ese helicóptero El contacto ha llegado Tenemos el helicóptero Claro que sí Él se ha llevado mi motocicleta Porque pues si no ¿Cómo iba a bajar, no? Y supuestamente La ruta Las personas que llevan Los siguientes racers Se encuentran debajo del puente Pero también Quieren ser robados Por otra banda En GTA 5 Entonces vamos a ver Quien los encuentra primero Quien los consigue Y por eso es que Pedimos apoyo aéreo Para poder ver desde el aire Poder ver prácticamente todo Ver donde se encuentran Y creo que los acabo de ver Ahí están Ahí están Acabo de verlos No puede ser Vamos a descender lentamente Estoy descendiendo Me acabo de dar cuenta Estoy viendo A la línea de racers Totalmente estacionada De seguro están desayunando Están haciendo algo Tranquilón Pero nosotros Vamos a entrar E intentar conseguir Esos vehículos Lo que voy a hacer Es estacionarme En las vías del tren Pero Ya que el tren Haya pasado ¡Wow! ¡Qué épico se ve esto! ¡Uh! Vamos a esperar un poco Helicóptero estacionado Estamos listos Veo gente por aquí Que no sé ¿Qué estén haciendo? Ok Son gente que simplemente Está observando Gente que simplemente Está viendo Perfecto Y los racers Están acá abajo ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! ¡Me detecté! ¡Me detecté! ¡Pum! ¡Tómala bro! Acabé con un tipo Ahora Vamos a intentar bajar A ver ¿Qué tan buena idea es esto? ¡Uy! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Por pura suerte! Han escapado todos Sí, obviamente ¡Oh! Ahí está la seguridad Vean Tienen Tienen Autos Monster Ok Ahí está la policía Ya me cacharon Me vieron Me vieron La policía Ha llegado Tengo una estrella La Border Patrol Ha llegado ¡Ojito! ¡Haxo! Vean nada más Hermanos Lo que tenemos aquí Se ha dibujado Una sonrisa En mi rostro Porque ahora Tenemos Nuevos autos ¿Dónde estará la banda Que quiere interceptar Los racers? Ahí están Pero bueno Yo ya tengo el mío Así que Adiosito Los vemos Los vemos en navidad Este tiene Las varitas LED Y en la noche Se ha de ver Genial ¿No? Se ha de ver Genial 50 mil likes A este video En una semana Y hacemos una ruta De racers ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé Pero Hacemos una ruta En racers Este racer Para sacarlo De la noche Ha de estar Épico Me hace muy feliz Encontrar estos vehículos O sea Están súper geniales Y nada más Y nada menos Nos hace falta Un vehículo En este momento Vine al aeropuerto Necesito un avión ¿Para qué Edgar? ¿Para qué necesitas un avión? Bueno Un jet Un jet Necesito un jet Pues bueno Tenemos que subir Al Montechiller Interceptar A una ruta nuevamente Y conseguir Su canap ¿Cómo va a salir esto? No lo sé Porque me tengo que lanzarle Para caídas Y que digamos que Yo soy el mejor Sí, pero no Pero bueno Lo intentaré Y veremos ¿Qué sucede? Se aproxima Se viene el impacto Señores Creo que Sí, vengo solo Eso no me impedirá Obtener Ese último Canap Que el cual es un reto Conseguirlo ¿Preparados? ¿Vamos tomando Cinco estrellas? ¿Qué rayos? ¿Por qué? De seguro se han dado cuenta Que iba a impactar El jet Ahora Abro para caídas Y empiezo a terminar Con todos los que estén aquí YOLO ¿Qué tipo de herramientas Tienen estos tipos? Me van a tirar Me van a tirar Me van a tirar Me están desviando Del lugar ¿Qué? Son tipos últimamente avanzados ¿Qué pasa? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué tipo de herramientas usan? Bueno, muy inteligentes Que digamos No lo son ¿Qué? ¿Dónde están? Ok Eh Oh ¿Qué? No, mejor no me enfrento Contra ellos Mejor no No me voy de aquí ¿Cómo es que lanzan Estas cosas? Yo agarro lo que venía Y miren nada más esto Épico Cinco estrellas Eso no está tan épico ¿Verdad? Pero bueno Salgo desparado No era tu momento Rick Te iba a derribar Pero no fue su momento Así que Creo que el mío Ha llegado Hasta la vista Señores Oh Me llevé una paloma Me llevé una paloma Probando el potencial Del racer Me viene acá por el cerro Pues para también perder A la policía No despistarla Que digan Hey No viene por las calles Entonces ¿Por dónde viene? Pues por las montañas Hermano Eh No cualquier montañita Son montañas Señores montañas Yo diría Vamos a la altura De avionetas Vean esto No voy a salir aquí Experto En temas de racers En temas de rutas Contáctenme Yo los llevo de ruta Puedo ser su guía Cobro barato Y vámonos Hasta casita Ahora sí Desviamos a ese Retén de policías Por ahí Agarramos una calle alterna Bajamos por la Pista de skate También Tiramos esa farola Nos vamos de reversa Crucemos los dedos Crucemos los dedos Por favor Por favor Ya Ya fue suficiente Ya entendí la lección No agarrar cosas Que no son mías Pero por favor Ya Se están aproximando Nuevas patrullas Y hay que tener cuidado Con eso Porque una vez lleguen aquí No sé si La contaremos Sí No Adiós policía La hemos perdido Ahora directo Hasta la casa Sin parar Hemos llegado a la casa Está amaneciendo Es perfecto Para en cuanto Sea la luz del día Ya hayan regresado Todos los racers Y los podamos ver Con mucha claridad ¿Están listos para esto? Es el momento Es el momento Simplemente voy a esperar Que se haga de día Y ahorita Volve Vean nada más esto ¡Guau! ¡Gracias!